Se las saben, que así se las saben, que sería algo en mi vida, si tú, y arriba los ángeles, ¡Viva México, New York! 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 ¡Ah! ¡Viva México, New York! ¡Viva México, New York! ¡Viva México, New York! ¿Quién es el alma? Por eso tengo miedo dentro de mí que vaya en el tiempo que olvidé más zapatica en la calle Si me enchinaste el cuervo nada más de pensar Si tus besos me hicieron no podrás soportarlo ¡Y buena grupo! ¡Y así suena mi grupo! ¡Viva el reto! ¡Casi nada ya! ¡Esos son mis carnales a la verdad! ¡Adiós! ¡Ahí te va yo! ¡Y ensébrele! ¡Vinchi! ¡Casi nada ya! ¡Adiós! ¡Nosotros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la vida a la madera! ¡Cuando el amor! ¡Cuando se apaga el fuego! ¡Cuando se apaga el fuego! ¡Por eso tengo miedo! Que tú de mí, el día que tú me olvides Que tú de mí, el día que tú me olvides Só por eso voy a dar amor